Había bailes, la niña debía bailar con quien le pidiera. No había que le diga que no, era una falta de educación. Entonces el noviazgo no tenía ninguna, ninguna exclusividad. Como ahora vemos, ¿verdad? Que los noviazgos son celosísimos. Quizá eso ha fomentado más el machismo, esa exclusividad tan exclusiva en el noviazgo. Antes no. Conchita se iba a largas temporadas a las haciendas y no podían hacer nada más que entristecerse el novio. Y para consolar a Conchita le dice que si estaría con él, pues se llevaba su retrato. Entonces vivía una intensa vida con dinámica social. Algunas aportaciones en las tareas decían que sentían que vivía aislada. No, por supuesto que no. Ella tenía un trato grandísimo en la sociedad porque iban a bailes, fiestas, paseos, teatros, conciertos. Allá había relaciones. Lo que no tenía era una exclusividad en la amistad. Y sus temporadas en las haciendas, pues eran de gran esparcimiento porque jugaban, brincaban entre los hermanos, con las gentes, con los niños y los muchachos que estaban ahí trabajando los peones. Pero todo este mundo juvenil de Conchita sufre una fuerte sacudida cuando su hermano mayor Manuel, por un desafortunado accidente, murió de un tiro en la cabeza. Entonces, el suceso ocurrió de la siguiente manera. Es fácil entender esto, un accidente. Manuel Armira era el primogénito. Era el administrador de una hacienda familiar, Jesús María, que a lo mejor muchos de ustedes conocen. Y esta posesión de los Cabrera Armira, perdón, Cabrera Arias era la posesión más cercana a la ciudad de San Luis. Se podía ir relativamente fácil en carretela, después ya llegó el tren. Y un día Manuel, que estaba ahí viviendo, porque hay un casco grande, antiguo, muy hermoso, salió a fumar un cigarro en la terraza de la casa, a la orilla del camino real que cruza pues lo que se llamaba la Ruta de la Plata, por donde se transportaba todo y pasaba todo mundo. Se atravesaba la hacienda. Y a lo lejos vi un jinete que se dirigía de norte a sur y le hizo una seña. Era Don Francisco Cayo y Moncada, conde de Jaral de Berrio, amigo de la familia y vecino, porque tenía la hacienda de Jaral de Berrio, precisamente, junto a Jesús María. Ya cuando estaba cerca, Manuel lo invitó a pasar, pues en esos momentos se servía la comida, el cual le dijo, no, 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 mira, tengo prisa, yo tengo que llegar a mi hacienda. Y Manuel insistió y Pancho accedió a pasar y a tenerse a comer. En ese comedor estaba también primitivo el hermano menor de Conchita, que tenía 17 años. Se sentaron a la mesa, que sirvió a tener la esposa de Manuel. Y después de comer, Manuel invitó a Don Pancho a tomar un café y a fumar un puro. Se levantaron de la mesa y en el mismo comedor había unos cómodos sillones con brazos. Los dos llevaban las manos ocupadas. En una mano llevaban el puro, en otra mano llevaban el café. Ahí tenemos la foto de Manuel, ¿verdad? Tenía sus orejitas bien abiertas. Y al sentarse, Don Pancho, con el café en la mano y el puro en la otra, se le atora la pistola a Don Pancho Cayo, que llevaba el cinto y que se engancha en el brazo del sillón. Se dispara accidentalmente con tal mala fortuna que la bala le entró por un carrillo y le salió por el cráneo, llevando los sesos de Manuel al techo de la habitación. Ustedes pueden imaginarse la escena. La locura de Trini, la esposa de Manuel, aterrada, gritando, ¿qué pasó? Don Pancho, desesperado ante tal panorama y sin saber qué hacer, daba vueltas al comedor como loco, primitivo, aterrorizado ante el panorama, huyó y se subió a la azotea de la casa llorando y gritando, hasta que entró un peón y corriendo fue a dar aviso al mayordomo y este a los patrones Clara y Octaviano. La noticia llegó de golpe a San Luis y a toda prisa en coches de caballo emprendieron el viaje a la hacienda. Conchita cuenta que llegaron a las 10 de la noche. Aquel accidente había sido como a las 2 de la tarde y ya el cadáver de Manuel estaba en su cama cuando llegaron con la cabeza vendada y todavía le escurría sangre. Bueno, miren, las cuestiones trágicas que ojalá nadie nos pase siempre pueden ser una oportunidad para algo, para el bien o para el mal. Los padres de Conchita ante la escena del dolor se pusieron como locos. Era un momento terrible para la familia, quizá el más fuerte que habían vivido. La muerte de un hijo accidental es algo terrible. Manuel era un hombre joven, dejaba una esposa y a tres hijos pequeños. Conchita, andando los años, llamó a este evento dramático mi conversión. Y así lo calificó ella. Fue muy cruel el golpe, pero muy saludable para mi pobre alma. Claro, una cosa así no hace más que ayudarnos a ser mejores o a ser peores. Qué difícil, pero el dolor y la tragedia puede ser una oportunidad para poder crecer. Y esto le sucedió a Conchita. Ella canalizó ese dolor y los lutos rigurosos que entonces consistían en vestirse de negro, en alejarse de fiestas y bailes, en dejar la vida social y recluirse para pensar y rezar. Ella canalizó este dolor en una oportunidad para aquilatar la brevedad de la vida, lo vulnerable que puede ser nuestra existencia y lo que conviene hacer para que valga la pena vivirla. Conchita aprovechó esa oportunidad. Bueno, en ese derrotero podemos decir que poquito después de eso, como un año y medio después, pues Conchita va a tener la, pues la dicha, la alegría de que Pancho la va a pedir. Los papás todavía asorados de que Panchito insistió durante nueve años y Conchita quiso ser fiel a ese amor. Pero, pues, consiente en el matrimonio, el matrimonio de Conchita, pues dada su clase social, fue una fiesta elegante, le habían mandado pedir su vestido de novia a París, de seda blanca muy elegante, su madre le regaló unos magníficos broqueles de brillantes y una cruz pectoral con las mismas piedras. La casa de la novia se llenó de regalos, su ajuar era muy surtido y refinado. Los padres de la novia regalaron a los nuevos esposos una casa totalmente amueblada. Como se usaba entonces, los novios fueron, pues, a recibir la bendición de Dios que les dio su propio tío, Don Luis G. Gonzaga. Y la fiesta se desarrolló en la Quinta San José, sirviendo un delicioso banquete, como se usaba en ese momento en la sociedad mexicana, pues, se usaba al estilo francés. Hubo orquesta, bebida, música y vale hasta el amanecer. Gran alegría de todos los participantes. Bueno, esa foto de archivo que conocemos bastante, son las fotos de Conchita. Ustedes pueden ver ahí, pues, el momento del matrimonio. Conchita es una chica de 22 años y Francisco un muchacho de 25. Y va a cumplir 26. Bueno, durante los brindes de la comida, Concha aprovechó un momento en que se encontraba solas con su flamante esposo y le pidió que le cediera, o que le diera dos regalos en ese día tan solemne. Pancho, con todo su amor, le dice que sí, que lo que quiere le dará. Quizá él pensó, me va a pedir un caballo, quizá me va a pedir que le compre una tierrita para que se vaya al campo que está tan acostumbrada a eso. Sin embargo, Conchita le va a pedir que le haga la promesa solemne de dejarla comulgar todos los días y de no ser celoso. Y Pancho, durante toda su vida, procuró cumplir lo que prometió el día de su matrimonio. Conchita dice, lo primero, dejarme comulgar, lo cumplió muy bien. Y lo segundo, pues, le costó un poquito de trabajo, pero lo cumplió. Bueno, dejamos entonces a estos dos esposos que se van a vivir su vida matrimonial en una bonita casa que los papás de ella les habían obsequiado con motivo de su matrimonio y que estaba bastante cercana a la de Clara y Octaviano, tal vez con objeto de poder ver frecuentemente a su hija. Ya recordemos que Conchita se había quedado como la hija mayor, aunque era la séptima. Y seguramente le echaban mucho de menos. Pero el gozo de la pareja no le va a durar mucho tiempo, puesto que van a tener que sufrir una calamidad que pudo haber sido trágica. Tenían poquito de casados cuando Conchita recuerda. ¡Qué penas pasan en la vida! Entré a aquella casita llena de flores, luces, llena de dicha, ilusiones, y a los nueve meses salí a la medianoche con el susto de un incendio y no volví a ella más. Me cambiaron a otra casa en la plazuela de San Juan de Dios, más cerca de mi mamá. La primera calle que habité al casarme fue la calle de la Cruz. Bueno, Conchita recuerda su primera casa, pues, se incendió a los nueve meses de su matrimonio. Con esto nos damos cuenta cómo la vida está siempre sujeta a las contingencias. Bueno, ahora vamos a ver. Este matrimonio para ella fue como la plataforma para una vida más profunda. Tenemos que recordar que cuando Concepción se casa, comienza a llevar una vida matrimonial con aquel muchacho que ella eligió, se empeñó en permanecer con él, pese a todo, tenía todo lo que una mujer joven puede desear, tenía juventud, 22 años y medio, 23, tenía belleza, tenía el amor incondicional de su marido, yo diría devoción de su marido, el gran amor y apoyo de sus padres y hermanos, se le comó la casa y le pusieron otra amueblada. Además, su marido es respetuoso al extremo, es delicado con ella, atento, es un hombre trabajador, es formal, tiene todo, hasta la seguridad económica que les presta el tener una casa propia y el trabajo que su esforzado marido iba haciendo, pues pasó de ser empleado, se acuerdan que él se había dicho que era empleado, a tener su propio negocio en el que iba bastante bien. Faltaban los hijos y no tardaron en llegar. A los nueve meses exactos, el 28 de septiembre, pues Concepción se había casado el 8 de noviembre, y el 28 de septiembre de 1885 nació el primogénito a las nueve de la noche. Le pusieron Francisco y Conchita pudo criarlo personalmente. Comienza así a nacer en ella los sentimientos maternos que se van a desarrollar poco a poco y un amor que se va a volver como el distintivo de su persona, el amor de Magda. Pero teniéndolo todo, comienza a sentir algo más grande, algo como que le faltaba en su vida. Quizá Concha experimentó que todo lo que le rodeaba, personas buenísimas todas, bienes materiales abundantes, salud, juventud, no apagaban una gran ser interior. O mejor dicho, todas esas cosas le hacían preguntarse, ¿esto que tengo es todo? ¿Pero no hay algo más? Veamos cómo lo transmite ella. Conchita nos dice, al ver a pesar de todo lo bueno de mi marido, que el matrimonio no era aquel lleno que yo me había figurado, instintivamente se me fue mi corazón más y más a Dios, buscando en él lo que le faltaba. Pues el vacío interior había crecido a pesar de todas las felicidades de la tierra. Bueno, esto es lo que los autores espirituales llaman la nostalgia de Dios. Todos nosotros hemos experimentado de hacer algo mucho, y luego que lo tenemos decimos, ¿esto es todo? ¡Ay! Yo quería ir a Las Vegas, y ya fui. Y luego voltea uno, vicio, humo, ¿esto es todo? O, no sé, tantas cosas que queremos. La nostalgia expresa un encuentro gozoso, sí, pero también una pérdida. De ahí que en el nostálgico sobrevuelve un aire de tristeza por lo que se tuvo y ya no se podrá vivir. Sin embargo, para el hombre de fe, el encuentro con Dios produce una continua nostalgia. Nostalgia de él. Cuanto más lo conocemos, más lo buscamos. Cuanto más fuerte es su abrazo, más anhelamos su amor. Esto va a ser una verdad grandísima en los místicos. Cuanto más es su deseo sobre nosotros, más crece nuestra sed de él. La nostalgia de Dios también denota carencia, porque si estuviéramos completamente satisfechos, pues no tendríamos nostalgia. Una falta que nos inquieta y que nos surge a erradicar de nuestro ser. También se puede decir que la nostalgia de Dios que vive en el hombre de fe es el modo que tiene Dios para que podamos enriquecer continuamente nuestro encuentro con él. Es un dato que Dios mismo imprime en el corazón de sus hijos para que lo busquemos. La nostalgia espiritual no es una pérdida, sino una exigencia necesaria para poder seguir teniendo sed de nuestro Señor. Miren, por ejemplo, una persona que vive en un lugar y luego la cambia, por ejemplo nosotros, y que está todo el tiempo, ay, sí, cuando yo vivía en tal lugar y todas sus referencias son de ser, ay, qué nostalgia de un bien perdido. No, la nostalgia de Dios no es así. La nostalgia de Dios es una sed de profundizar y de poseer ese bien que se ve como grande. Cuanto más viva nuestra relación es con Dios, más lo buscamos. Porque la búsqueda de Dios es una carencia que se sabe colmada por Dios mismo, que se nos da para que tengamos mayor necesidad de él. Eso lo dijo San Agustín muy hermosamente cuando dijo, nuestro corazón está inquieto, siempre va a estar inquieto y no va a descansar hasta que lo poseamos. Bueno, una manera coloquial de decirlo es que cuando nosotros estemos en la otra vida con Dios, entonces esa nostalgia se satisfará plenamente. Pero Dios permite que le vivamos esa nostalgia para que le experimentemos que ese amor inabarcable que él tiene por nosotros puede ser alcanzado. Vivir a Dios es no estar nunca satisfecho de desearlo. Vivir a Dios es anhelar constantemente más y más Dios. Qué curioso que todos los místicos hablan de esto. Es una sed que necesita ser apagada. De ahí que la nostalgia de Dios se exprese a la vez como plenitud y como falta plenitud, pues el alma solo puede ser colmada por su Señor y falta porque el alma reconoce su condición pecadora e imperfecta. A diferencia de la experiencia humana, la nostalgia de Dios no alude a una experiencia ya pasada. ¡Ay, cuando yo vivía! No, sino al contrario, a una presencia siempre presente, pero oculta, escurridiza, inefable, lábil, misteriosa. El místico vive plenamente esa nostalgia. Son buscadores de Dios. Y por eso también esa nostalgia nos hace vivir la presencia de un Dios que se revela en su ausencia. La ausencia del amado nos hace suspirar por su presencia. Si ustedes quieren conocer las poesías más hermosas escritas en la lengua castellana, las van a encontrar en San Juan de la Cruz que va a decir ¿En dónde te escondiste, amado? Y me dejaste congemido habiéndote ido. Mi corazón te desea. Bueno, por eso, para hacerse presente y desaparecer otra vez, es este, es esta especie de juego, pero es una cosa muy seria. Como dice San Gregorio de Misa, el premio de la búsqueda es la misma búsqueda. Bueno, Conchita comenzará así una búsqueda constante y sin claudicaciones del verdadero Dios por quien se vive. El Creador cabe de quien está todo, Señor del Cielo y de la Tierra. Y su carrera para encontrarlo será una ascensión constante hasta el Calvario. Bueno, ahora vamos a, como estamos viendo la personalidad de Francisco. Ya hemos conocido a Pancho, al menos o meramente. ¿Quién era este joven que a los 17 años vio a caballo a la niña concha y ya no la soltó? Bueno, los padres de este muchacho que ahí están eran Nildefonso Armida, español de Jerez de la Frontera y doña Petra García, hija de españoles, nacida en Nuevo León, México, se habían establecido una pequeña villa cercana a Monterrey llamada Carrereita. Tenían algunas pocas tierras y además pusieron un pequeño negocio de venta de muebles y útiles de hogar y con eso mantuvieron a su numerosa familia. Estoy hablando de los papás de Pancho. Pero la situación política en México no era para nada buena. Ese país siempre en un hervidero político y social como lo calificó un historiador estadounidense México, tierra de volcanes. Francisco había nacido en 1859 y cuando tenía nueve años en 1866 el país estaba gobernado por Maximiliano de Austria y en el trágico intento de los conservadores por tener el poder que se les había ocurrido traer a un príncipe católico para conducir los destinos de un pueblo que no conocía y mucho menos comprendía. En el país había muchos desajustes y los negocios de muchos no andaban bien. El papá de Pancho decidió cambiar a la familia de un lugar e intentar suerte en otra ciudad por lo que los Armira García se van a trasladar a San Luis Potosí y ahí se establecieron. Bueno, nosotros decimos pues Dios va armando las cosas o la Providencia Divina hace estas cosas, ¿verdad? Y ahí se establecen poniendo también un pequeño negocio. Entonces esta fue la manera como Concha y Francisco se pudieron encontrar. Francisco era un muchacho serio, responsable, que había conocido desde muy joven por la necesidad para mantenerse ahí en esa familia había que trabajar. Así que buscó un trabajo y lo encontró en una de las tiendas más prestigiosas de la ciudad que se llamaba El Moro. Ahí pronto se conquistó la confianza de su jefe apellidado Manrique del Hara quien le fue confiando poco a poco más y más responsabilidades. Esto habla muy bien de él, era un joven serio, este trabajo que Pancho desarrolló le permitió ahorrar, ahorrar, ahorrar y poquito antes de casarse independizarse. Lo cual pues era un plus para su matrimonio. Así que llegó al matrimonio siendo el dueño de una pequeña tienda de joyería en plata y regalos a la que puso el nombre la esmeralda. Tenía la costumbre y el gusto de compartir con su esposa y de consultarla para cada decisión de su negocio involucrándola a ella también y haciéndola partícipe de sus cosas. Este detalle habla de una hombría de parte de Francisco. Los hombres a veces creen que las mujeres son no, no, esto no lo sabes tú esto no, no sé qué creen que sean pero la mujer es práctica intuitiva sabe resolver cosas mucho más rápido que un hombre bueno Francisco incorpora a esa mujer en todo lo de su vida y Conchita nos dejó un retrato del que fue primero su novio nueve años y después su esposo que fue su esposo de diecisiete años y diez meses nos dice a ver señoras yo quiero que retarlas a ver si hacen un retrato de su marido como este que viene tenía un carácter fuerte fíjense no lo dulcifica sino que habla la verdad un carácter fuerte enérgico que con el tiempo se le endulzó ella tuvo que luchar con ese carácter visceral de su marido que se encendía como la pólvora y que tuvo que utilizar toda su inteligencia emocional para no engancharse en discusiones ni estar sometida a sus cosas al contrario ese con el tiempo se le endulzó denota el trabajo continuo de una mujer inteligente que cede para ganar terreno estos apuntes de su relación cotidiana nos llenan de estupor ¿saben lo que es estupor? así le decimos ¿cómo? fíjense a veces a mi marido cuando por algo se molestaba que las más de las veces sin duda tenía razón esta es la humildad de una santa muchas veces de rodillas le besaba los pies le pedía perdón de mis imprudencias y deficiencias en tantas cosas costándole esto a mi soberbia grandes vencimientos cuando nos casamos tenía él un carácter muy violento pero era como la pólvora luego se contentaba apenado pero al cabo de unos años cambió tanto que hasta su mamá y hermano se admiraba yo creo que era la gracia y el continuo limarse el pobre con esta lija tan dura y tan pedernal bueno dije que eso causaba estupor porque diremos en frío y enfáticamente no está bien que una mujer se arrodille y le bese los pies a su marido cómo va a estar bien eso y así es pero ahora reflexionemos qué fue lo que esta señora logró que al cabo de los años él fuera el que le besara los pies a su mujer es una metáfora pues dos cosas nos van nos hacen ver que esto fue verdad pues ella escribe me tenía gran confianza y con frecuencia me hablaba de sus negocios tomando mi opinión aunque nada valía mi marido fue siempre un modelo ejemplar de respeto y cariño me han dicho varios sacerdotes que Dios me lo escogió excepcionalmente pues fue un ejemplo de esposo y de virtudes yo les puedo decir en pocas palabras Concha recibió un diamante en bruto y sacó lo mejor de él pero dominándose y negándose a sí misma Conchita no nos dice que le fue fácil nos dice costándole esto a mi soberbia grandes vencimientos esa es la grandeza de una persona que lucha contra sí misma para sacar lo mejor del otro escuchemos esto el señor me pedía que me humillara y mucho me sirvió esa lección para desprenderme de mí misma y no creerme capaz de nada bueno ni exterior ni interiormente ustedes dirán y ya me lo han dicho en las tareas ay se minusvaloraba no era muy inteligente nosotros no sacamos nada sintiéndonos superiores a los otros sacamos algo cuando nos ponemos en nuestro lugar sigue el texto cuando hablaba aunque le costó mucho a mi soberbia siempre alababa a mis cuñadas y miren vamos a pasar nosotros las cuñadas estaban deseas y aún con mi marido y con sus buenos papás poniéndome yo en mal así con la gracia de Dios curé mi orgullo sentía orgullo concha sentía coraje de cistas viejas feas sin embargo lo dice poniéndome yo en mal jamás le decía a mi esposo lo poco que tuviera que sentir de su familia y que logró con esto ella lo dice y eso me conquistó gran estimación inmerecida de parte de él yo diría no inmerecida totalmente merecida pero fue una mujer que tuvo una gran inteligencia emocional para gestionar las dificultades y las limitaciones del otro Concepción va aprendiendo poco a poco pero con una voluntad miren aquí está la familia aquí está la familia que les digo esas son las cuñaditas y es la suera ustedes digan a ver bueno Concepción va aprendiendo poco a poco pero con una voluntad inflexible que si quiere ganarse a su marido debe agradarlo en todo para después modificar lo negativo en él y hacerlo dar fruto y Concha lo consiguió con creces hoy en esta sociedad hedonista y egoísta se nos ha educado para que nadie posponga lo suyo en favor de otros pero que cosa es el matrimonio no debería ser un campo de entrega generosa y desinteresada pues hoy vemos que fracasan tantas parejas pues nadie quiere pisar su orgullo yo te piso el orgullo a ti me lo vas a pisar tú a mí quien te crees que eres pero la misma Concha caló los resultados de su comportamiento como esposa ella escribió mi suegro siempre me quiso mi suegra me decía después que cuando me casé no me quería nada pero después mucho y así era ella me defendía hasta con mi marido me buscaba y yo le hablaba de Dios le explicaba algunas meditaciones y como era un alma tan pura y tan buena solo que no tenía cultivo todo le caía muy bien yo la sentí mucho cuando murió pero de no frecuentar ante los sacramentos a poco que yo me casé me casé comenzó a hacerlo y fue muy buena y fervorosa y sufrida a mi suegro también le rogué y le arreglé para que se confesara y Dios me concedió que lo hiciera murió después repentinamente aquí la pregunta es ¿valió la pena el sacrificio de esta mujer delante de su marido si arregló toda la vida de su familia? yo les pregunto ¿no vale la pena pisar nuestro orgullo para sacar buenos frutos? ¿qué le pasó a ella? que se hizo más humana se hizo más sabia se hizo una mujer digna de voltearla a ver bueno leyendo estos testimonios nos damos cuenta de que la bondad de esta mujer y su deseo sincero de interesarse por su marido abarcó no solo su persona sino a toda su familia la que conquistó para la bondad y el bien el precio pues fue la negación negarse a sí misma su marido la amó y respetó no mucho muchísimo y no solo por los dones naturales de ella sino porque Concha se había ganado ese lugar y ella reconoce las virtudes de Pancho ciertamente una persona de bien y como ella lo dijo mil veces antes de casarse Pancho tiene buen corazón así nos dejó este retrato de su marido ese fue mi esposo muy buen cristiano caballero honrado recto inteligente con un gran corazón sensible a cualquier desgracia cariñoso conmigo excelente padre que no tenía más distracción que sus hijos eran su dicha y sufría mucho cuando se enfermaban era muy correcto en el vestir muy fino en su trato muy obsequioso conmigo un hombre de hogar muy sencillo y respetuoso y delicado desde el día siguiente de casados hasta que murió me dejó ir a comulgar diariamente pues yo le había hecho esa petición que me cumplió me cuidaba a los niños mientras yo volvía de la iglesia y ya muy grande me decía anda a comulgar como quedaba en frente de la casa el templo de la encarnación iba a la hora de la consagración y me volvía luego a su lado nunca me leía lo que escribía que a veces me encontraba haciendo mis cuentas de conciencia y me decía son cosas de espíritu que tú dices y yo no entiendo yo me pregunto es un gran respeto del hombre como no iba a entender lo que pasa es que no se metía en el ámbito de la mujer porque es un ámbito sagrado yo a veces pregunto ah que te voy a ver lo que tienes en tu teléfono que voy a ya lo dejó ya estoy escarbando las cosas de mi marido su agenda le voy a sacar de la bolsa no sé qué cosas no pues aquí vemos y Conchita a la otra parte tenía que condescender en ir al teatro y a los bailes con él que le encantaban nunca iba solo y luego al final era un poco celoso yo creo que era bastante celoso pero Conchita pudo transformar imagínense que cuando uno le da a la persona las cosas bien puede transformarlo cuando te clavas en decirle no es que tú lo puedes y se agarran pues no soluciona nada ahora veamos por ejemplo los quehaceres de una madre sin lugar a dudas que una madre que engendra nueve hijos tiene tareas suficientes como para no pensar en otra cosa que en ellos Conchita como hemos visto varias veces ha encontrado en la maternidad su verdadero lugar en el mundo y en la iglesia tuvo mucho empeño en criarlos ella misma y en estar al pendiente de las necesidades de cada uno yo no es que critique lo que sucede en nuestra sociedad hoy pero ahora el papá y la mamá trabajan los abuelos tienen que ser casi 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 la opción para educar no ella decía pues a ver en una libreta anotaba como y cuando cada uno de sus hijos había llegado al mundo entonces tenemos un esquema que la mamá misma va haciendo sobre los hijos y es muy interesante aquí no nos da tiempo de leer pues son muchos hijos yo algo les voy a decir de ellos Conchita dice que cada hijo o hija es un temperamento distinto y ella los estudia para poder ayudarlos a ser mejores personas es interesante conocer como después de sus ejercicios espirituales que hacía cada año ella se proponía sacar un compromiso para mejorar su trato con su marido y con sus hijos esto es lo que se llama aterrizar en una espiritualidad no se contentaba con decir ay que bonito rezar como quiero a Dios lo busco no ahora como aterrizo en mi propia realidad de esposa y madre veamos como lo hace en este año de 1894 cuando tiene 32 años y 5 hijos anota esto con mis hijos tendré especial cuidado y vigilancia con mis hijos o sea es su tarea fundamental no fomentarles la vanidad jamás todo lo contrario a ver papás pónganse las pilas enseñarles la humildad y contrariarlos algunas veces no siempre el niño gana si no está educado su corazón el niño de por sí es egoísta luego dice les fomentaré la caridad para con los pobres haciendo que quitando un poco de lo que tienen lo participen personalmente en días determinados les haré servir la comida a alguno de estos pobrecitos son muchos nomás les estoy leyendo unos poquitos no les fastidiaré cargándolos de rezos y haciéndoles pesada la piedad todo lo contrario procuraré hacerla agradable a sus ojos y que naturalmente la busquen comenzando a dar vuelo al alma con pequeños calculatores tiene pedagogía es muy inteligente tiene una gran inteligencia emocional les haré rezar sí el rosario diariamente lo hacen generalmente en la escuela dice ella los viernes les acostumbré a no tomar dulce en honor del niño Jesús estos son los pequeños sacrificios voluntarios que el niño va aprendiendo a hacer para que diga es posible hacer esto a nosotros hoy se nos hace casi como una aberración decir ay me puedo privar de algo pero tiene un tiene un sentido los acostumbraré a llevar flores frescas al altarcito o alguna imagen de María y a tener cuidado de que arda siempre la lamparita ante la cruz del apostolado les infundiré en cuanto mis fuerzas alcancen el amor al sagrado corazón de Jesús estudiaré sus caracteres y apartaré en donde convenga apretaré perdón sin dejarme arrastrar por el cariño natural no los consentiré en general y recto sin cambiar un ápice mis resoluciones o mandatos sabré imponérmeles a la vez que atraerlos a la confianza es una gran pedagoga para educar dije no y es no y ay no pero dile a tu papá no pero dile a tu mamá no dije no les enseñaré a obedecer ciegamente y en esto seré muy enérgica sin cambiar jamás yo les digo los hijos de Conchita podríamos estudiar sus vidas son unas vidas maravillosamente encuadradas en una vida de santidad nunca les consentiré que estén con las visitas ni escuchen sus conversaciones tantas veces imprudentes o sea cuidaba el alma de sus hijos en la mesa igualmente teniendo a su papá y yo especial cuidado de esto que sería no criticar no hablar mal de las personas no decir cosas inconvenientes a los niños haré que vean en su padre ciertos actos de piedad y que su ejemplo les sea útil que les sea útil en todos sentidos fíjense este último aspecto que anotas son 23 yo les leí como 10 procuraré que sean varoniles aún las niñas que sepan dominarse en cosas pequeñas nunca ofendiendo a Dios Dios me lo conceda si no mil veces muertos que ofendiéndole así se lo ruego con todo el alma con la niña especialísimo cuidado tenía una sola niña entonces quiere decir que Conchita veía en estos pequeños seres unos ciudadanos para el cielo unos candidatos a la santidad y actuaba en eso ustedes imagínense el cariño pero también la energía que se necesita poner para que cada hijo dé lo mejor de sí bueno Concepción fue una madre de tiempo completo jamás cedió su responsabilidad al tercero ni al papá ni a nadie procurando sobre todo que tanto ella como su esposo Francisco les dieran buen ejemplo y que aprendieran ellos las virtudes vividas en las sencillas de la vida familiar tiene estos pensamientos en relación a sus hijos si Dios me concediera la gracia del martirio para todos mis hijos en México era posible pensar esta barbaridad porque en México cualquier día ser cristiano era causa de martirio creo que con todo el corazón se los entregaría y les animaría ayudada con su gracia que siempre triunfa de la naturaleza a veces yo martirizo en mi corazón con esos pensamientos y me parece contemplar uno a uno en horribles tormentos y sin embargo con mi voluntad desgarrada se lo entrego a Dios agradecida oh sí yo ambiciono para ellos una corona pero no de oro sino inmortal yo les deseo un trono pero no del mundo que son de tierra sino de cruz aquí de gloria allá cuánto anhelo su felicidad y me sacrificaría por cada uno de ellos pero la verdadera felicidad se encuentra solo en la paz el alma en el sacrificio oculto en el amor de Dios por medio del dolor así amo a mis hijos tal vez duramente a los ojos del mundo pero la experiencia me dice que busco la dicha eterna y no la pasajera vanidad de la tierra ¿verdad que me escuchas Jesús? que les darás lo que te pido sí sí lo siento aquí en el alma y te doy las gracias más expresivas en una de sus conversaciones que tuvo Conchito una vez con Jesús le dijo prométeme que todos mis hijos se van a salvar y Jesús no le decía nada prométeme que todos se van a salvar y Jesús no le decía nada pero en un momento le dice te lo prometo entonces quiere decir que todos los esfuerzos de esta madre se ven coronados por una vida de santidad en sus hijos para Conchito el trabajo con los hijos fue el centro de su vida no hay quizá tantos textos sobre ellos pero los que tenemos son suficientes para saber que nunca descuidó ni lo material ni lo espiritual pues ella se va a hacer totalmente cargo de la familia desde septiembre de 1901 que muere su esposo Francisco esta doble tarea le implicó velar por los negocios también bueno como hemos dicho arriba Conchita al poco tiempo de casada buscó la manera de cómo responder con mayor responsabilidad y amor a su Dios que llamamos la nostalgia de Dios se hacía unos horarios personales para no descuidar nada de lo que respecta a sus tareas como madre y esposa pero también para salvaguardar su interés por responder fielmente a Jesús esto quiere decir que en su vida diaria no le faltaba la Eucaristía la meditación y adoración del Santísimo el rezo de Rosario en familia y su lectura espiritual encontró que en una manera propicia para hacerlo bien era hacerlo sistemáticamente y sin concesiones tenía interés y bien dice el dicho popular querer es poder bueno en el año de 1889 es una joven mujer casada de 27 años con tres hijos pequeños Francisco Carlos y Manuel y en una ocasión oyó que se iban a impartir unos ejercicios espirituales para señoras que pertenecieran a la asociación piadosa de las hijas de María a la cual Concha pertenecía eran de encierro las daba el famoso padre Antonio Plancarte que están viendo ustedes ahí en su pantalla que fue después el fundador de las religiosas guadalupanas los iban a dar en la casa de las madres sagrado corazón y Conchita se apuntó pero pidió permiso de no quedarse a dormir en la casa de ejercicios como pedía el reglamento porque sus hijos eran muy pequeños y tenía que atenderlos y al marido también así que hizo sus ejercicios de entrada por salida durante una sesión nos cuenta que un día como bajado del cielo preparándome con toda mi alma lo que el Señor quisiera de mí escuché claro en el fondo de mi alma sin poder dudarlo tu misión es la de salvar almas Conchita nos cuenta que aquello le pareció raro y hasta imposible y pensé que eso sería sacrificarme en favor de mi marido y de mis criados e hijos nos cuenta que aquello que escuchó la llenó de paz y como encontró su nido aunque no sabía de qué manera iba a poder cumplir aquellas tareas lo que sí hizo fue redoblar su vida de oración en esto admiramos a Conchita que ve algo intuye algo escucha algo y responde dice que se sintió llena de fuego y de celo apostólico como había aprendido muchas cosas importantes en sus ejercicios que nunca había oído le pareció que debía compartirlas aquí comienza a aparecer en Conch ese rasgo que será característico en ella sus deseos de hacer que otros amen al que ella ama decir a Dios entonces poco después de aquellos ejercicios unos días va de descanso a la sede de Jesús María que la llevaba su hermano Octaviano y que estaba muy cerca de la ciudad de San Luis ahí le cuenta a su hermano su proyecto mírales y llevé unos ejercicios en San Luis padrísimos no sé si se usaba decir padrísimos pero me gustaría mucho dárselo a las mujeres de aquí de la hacienda entonces Octaviano aprueba el proyecto y juntan pronto 60 mujeres que se reunieron en la capilla de la hacienda Conchita se sentaba en una silla frente a las mujeres y les daba las explicaciones las meditaciones con tal fuego y elocuencia que aquellas mujeres lloraban y se movían a contrición se querían hasta confesar con la patrona y ella se admiraba y decía no 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 a mí no me pueden decir sus pecados entonces mandan traer de San Luis algunos sacerdotes de la ciudad para confesar aquellas mujeres que hicieron una comunión muy fervorosa de ahí salió alguna vocación para las religiosas de la cruz que perseveró bueno en la misma hacienda de Jesús María hay una hermosa huerta ahí la están viendo en su pantalla existe todavía hoy y ahí Conchita acostumbraba hacer su oración en soledad una vez cuenta ella sintió unos inmensos deseos de llamar a Jesús para que la acompañara y así lo hizo de pronto sintió su presencia divina junto a ella caminando a la par entonces llena de emoción comenzó a platicar con él y Jesús le dijo que lo llamara siempre y que le enseñaría a andar todo el día en su presencia Jesús le dijo que lo llamara porque no solo estaba con ella en su interior sino que estaba siempre mirándola esto le impresionó mucho a Conchita Jesús le dice muchas cosas amorosas a Conchita como que cuando se durmiera sobre su pecho cerca de su corazón estaría él le dijo que lo invitara siempre y a todo y le promete que había algún día que estarían juntos siempre y que no se separarían ni un momento Conchita comenzó entonces a darle un lugar a Jesús hasta materialmente este es uno de los rasgos de nuestra mística pero ella siempre quería materializar lo que vivía se iba a coser le ponía una silla si estaba en la mesa le ponía un lugar si pasaba por una puerta lo dejaba pasar primero ella comenta cuando iba a la cocina a tocar el piano hasta darle el pecho a los niños él estaba junto a mí qué primor nosotros decimos esas son las locuras del amor cuando alguien ama hace locuras otro detalle que nos hablan de ese amor loco lo cuenta Conchita en sus memorias sentía un gran amor por Cristo crucificado eso desde jovencita y quería tener presente su imagen siempre entonces se tiró en las tiendas buscando una imagen del crucificado lo quería grande más o menos para traerle su pecho recordemos que las ropas femeninas del siglo XIX eran de metros y metros de telas que tapaban todo y según declara quería dormir con el crucificado puesto para traerlo siempre cerca de su corazón amante llegó finalmente a una mercería y ahí le enseñaron unos cristos de varios tamaños todos sin cruz y entonces escribe así así porque yo quiero ser su cruz y no le mandaré poner cruz porque yo soy desde este instante su cruz así lo hice y me lo colgué en el pecho y por la noche me levantaba me postraba a adorarlo a decir a mi Jesús que lo amaba en aquella imagen que yo quería ser su cruz pues estas son locuras del amor desde este periodo de su vida Conchita que estamos hablando de 1890 a 93 Conchita va a comenzar a levantarse por las noches pues sentía que el Señor la llamaba fuerte y con insistencia para que se levantara a adorarlo cuenta que era tan fuerte ese llamamiento que luego que lo sentía se postraba en el suelo se ponía una corona de espinas y se pasaba el tiempo diciéndole a Jesús que lo amaba y reitera mis noches son de Jesús son de Él que me despierta para que me crucifique para que me desprecie para que espíe y mi alma entonces ansía el dolor las espinas la humillación anhelando la salvación de las almas con vemencia indecible bueno seguro que están pensando y bien pensado y Pancho pues no les voy a decir que Pancho tenía un sueño de tronco ¿no? lo que pasa es que como se usaba en las familias ricas de posición social alta y cuando las mujeres estaban criando niños pues tenían una habitación para la señora y el señor tenía otra habitación y entonces el señor iba a la habitación de la señora cuando él quería pero respetaban el ambiente porque la mujer se levantaba en la noche a crear al niño a ponerlo así para que adictara a darle su medicinita entonces pues entonces Conchita podía hacer eso porque tenía su propio espacio y yo me imagino eso no está por supuesto escrito pues que cuando el señor quería pues tocaba la puerta y la señora decía pues ahí viene Pancho estos rasgos levantarse de noche adorar espiar sacrificarse mortificar el cuerpo van a ser característicos en la espiritual de esta mística digamos que la fuente es su amor un amor a Jesús grande pero lo ama crucificado su mundo será esa vemente sede salvación para la humanidad comentamos que esto es la cristificación en la medida que los cristianos maduramos en la fe y somos adultos entonces buscamos identificarnos cada vez más con Jesús nuestro modelo y en la medida de nuestro amor procuramos amar lo que él amó entonces miren nosotros perdónenme que les diga esto yo a veces oigo religiosos que dicen ay es que conchita le digo mira es que tú mides con tu amor nosotros tenemos un amor enano un amor enano a Jesús cuando el amor es grande y apasionado entonces es así se interesa por todo lo que tiene Jesús y quiere ser como él que podemos decir nosotros que nos cuesta trabajo hasta mortificarnos para no herir al otro bueno pensando de qué manera podría entrar con más seguridad y conocimiento en la vida espiritual porque conchita lo que le preocupaba y apasionaba era responder con fidelidad a Jesús entonces se dedicó a buscar un buen director espiritual en San Luis Potosí estaba una comunidad de padres jesuitas que atendían un colegio para varones y una iglesia conocida como Templo de la Compañía en esa comunidad de varios padres estaba el padre Alberto Cusco y Mir más conocido como el padre Mir era un sacerdote y en ese momento relativamente joven ahí lo ven tenía 41 años pero con mucha experiencia había sido un director espiritual muy apreciado y también dedicado a dar tandas de ejercicio espiritual cuando llegó a San Luis en 1892 estaba decidido a no tener direcciones espirituales por algunos problemas que había tenido antes un jesuita que era amigo de la familia Cabrera el padre Laureano Vélez que después va a ser obispo le presentó a Conchita al padre Mir y le dijo que le convenía confesarse con él pero el padre Mir no le hizo caso a Conchita y le daba largas al asunto así pasaron varios meses hasta que hermano se dé valor Conchita se acercó al confesionario del padre Mir y comenzó a confesarse pero el padre estaba leyendo y la rechazó diciendo estoy ocupando ahorita no me interrumpas Conchita Conchita no se desanimó y le suplicó que la escuchara entonces le hizo una confesión general de su vida y el padre Mir se quedó estupefacto de las gracias que Dios había dado a esa señora y de la manera como ella las había vivido desde entonces se interesó grandemente por su causa esto que les digo sería en octubre o noviembre de 1893 con el inicio de la dirección espiritual que el padre Mir tomó muy en serio Conchita comenzó a avanzar grandemente en la vida espiritual el padre Mir era un gran conocedor de los caminos espirituales y cimentó a Concepción en dos bases solidísimas que ya ella los traía pero ella el padre en la humildad y la penitencia para este hijo de San Ignacio no había posibilidad de crecimiento espiritual sin llevar a la persona a un aborrecimiento personal total de tal manera que no tuviese más remedio que pensar que nada es mérito de la persona que es escúchenlo pensar que nada es mérito de la persona ya que esta es basura estiércol podredumbre vileza pecado y en cambio Dios da todo a través de su gracia que llena a la persona de correspondencia buenas obras servicio caridad misericordia pero todo es obra de Dios la otra base fue la penitencia y las mortificaciones Conchita ya tenía una tendencia natural de este tipo de prácticas ustedes lo saben y el padre mír no solo las permitió sino que las incrementó a niveles increíbles para ella hubo solo espinas flagelaciones ayunos silicios quemadas destrozada el cuerpo a la pregunta que seguro surge todo esto era necesario puede haber múltiples respuestas pero finalmente ese fue el tiempo de formación que el padre emir dio a Conchita yo personalmente pienso que al padre emir le faltó empatía profunda con su dirigida y realmente no aquilató el tremendo rasgo de docilidad que Conchita tenía en otras palabras no era necesario cargar tanto las tintas en una persona tan delicada de conciencia y tan dócil a la gracia de Dios sin embargo pensamos que esto sucedió pues también porque Dios así lo quiso para llevar a Conchita al más pleno despojo de sí misma y a no aferrarse absolutamente a nada que no fuera Cristo y este crucificado cuando el padre Félix Ruyé conoció a doña Concha Cabrera en 1903 y porque leyó sus cuentas de conciencia se asomó a este tremendo secreto de su vida espiritual nadie lo sabía las penitencias ni su marido lo sabía y entonces calificó a Conchita de esa manera una gran santa una de las más grandes que ha tenido la iglesia desde su nacimiento no es poca la observación que hace el padre Félix no le cabía en la cabeza al buen misionero francés tanto sacrificio voluntario y tal capacidad para mortificarse bueno entonces este es el contexto verdad donde vamos a empezar a ver Conchita sentía hambre de amar a Jesús de demostrarle que de verdad lo amaba entonces tuvo una inspiración viendo en las haciendas de sus padres y hermanos como se marcaban las reces con el sello del dueño del ganado se le ocurrió que así le podía demostrar a Jesús que de verdad lo amaba y que le pertenecía aunque fuera como una res entonces fue a pedir permiso a su director espiritual que por supuesto se le enodó pero ella estaba empeñada en cumplir un gesto de demostración de amor otra vez hablar locuras del amor yo me imagino que esto es como una enamorada que se hace un tatuaje con el nombre de su amado pero en este caso no se le da con puntitos de tinta y sangre sino con heridas y quemadas como la señora seguía insistiendo entonces el padre Emil pensó que eso no lo podía inspirar sino el Espíritu Santo según las reglas ignacianas de discernimiento y entonces consistió consintió acordaron que lo haría el 14 de enero de 1894 día que entonces se celebraba la fiesta litúrgica del dulce nombre de Jesús Conchita consiguió una navaja filosísima se encerró en el baño de su casa eran las 10 de la mañana y escribe que temblando de santo gozo con un valor grande cortó la carne del pecho formando letras grandes con la navaja JHS y una pequeña cruz arriba de la H al terminar aquella operación sintió como una fuerza de lo alto que la arrojó al suelo y con la frente en la tierra y fuego en el corazón comenzó a pedirle al Señor con un fuego devorador la salvación de la humanidad clamaba Jesús salvador de los hombres sálvalos sálvalos tuvo todavía la calma de tomar una pluma de ave y con la sangre del pecho la escribió en un papel a Jesús pidiendo la salvación de la humanidad y más todavía pasó varias veces un hierro al rojo vivo sobre las heridas Conchita confiesa cerca de dos horas duró esta operación y más eran los ardores del alma que los del cuerpo y la dicha indecible que yo experimentaba siendo como los animales de su dueño yo de Jesús de Jesús de mi Jesús que salvaría a tantas pobrecitas almas que le darían gloria locuras de amor esta experiencia fue un parteaguas en su vida espiritual ella pudo sentir a partir de aquel evento como literalmente se abrió el cielo para llenarla de gracias lo expresa de la siguiente manera parece que el señor con el monograma abrió las puertas para derramarse en gracias desde ese día qué persecución diré qué ternuras qué caricias qué estupendas bondades con este barro vivo no me dejaba ni de día ni de noche ni en la oración ni fuera de ella te quiero mía lo eres ya pero aún más quiero que lo seas le dice Jesús quiero hacer contigo unos desposorios que quiero darte mi nombre y prepararte a grandes gracias Conchita comenta yo temblaba lloraba y quería esconderme debajo de la tierra pero él me seguía a todas partes y se mostraba triste con mis desaires Dios mío y me rendía con sus caricias y la miserable de mí huía hasta el sagrario presa de una vergüenza indecible y así pasaban los días y en la comunión era de ver sus abajamientos su luz sus favores sus gracias sus ternuras inenarrables y yo muerta de pena sin hallar qué hacer con él sin rendirme a dejarme querer como la garrapata vil de aquel primor y hermosura y poder y santidad entonces fíjense aquí comienza fuertemente la experiencia mística de Conchita que fue preparada la criatura ante el Dios inenarrable tres veces santo llena de omnipotencia hermosura y poder que es pues ella lo dice la garrapata vil este texto que acabamos de leer es un bello ejemplo de cómo los místicos buscan dar a entender algo que de por sí es inefable es decir inexplicable cómo transmitir el río abayazador del amor divino hacia la criatura Concepción es una mística ardorosa lo primero que descubrimos aquí es que toma en serio a Dios para ella Jesús el verbo encarnado es una persona real viva que quiere relacionarse con ella y que busca su amor descubriendo tal cosa busca responderle por todos los medios que están a su alcance hasta los más extremos como es rajarse el pecho para poner en él las iniciales del nombre de su amado y luego aquella respuesta de Jesús ella la vive como la conquista que un enamorado hace con su dama la busca en todos lados y la procura para darle sus caricias y ternura pero es enamorada es Dios así que la comparación de las partes es tremenda no vacila en llamarse garrapata vil delante de él todo lo es el místico tiene la capacidad de entender esos abismos que a ojos profanos solo parecerían exageraciones sin embargo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? y el hijo del hombre para que lo visites canta el salmo 8 otro de los frutos consecuencia inmediata del monograma fueron las locuciones interiores desde ese día 14 de enero 1894 Conchita dice me comenzó Jesús a hablar más claro a partir de esa fecha Conchita comenzará una etapa de comunicaciones interiores mucho más frecuentes hay muchos estudios sobre Conchita y sobre otros místicos en relación a estas locuciones interiores solo diremos que una oración comunicativa consiste en un sonido especial interno que el alma entiende sin dudar comprende perfectamente el fondo y el sentido de esas palabras divinas y aún los pensamientos de Dios escucha y siente el efecto de lo escuchado se graba en el interior sin poderlo olvidar hasta adivina la fisionomía del Señor que le habla el alma experimenta con tal viveza la presencia divina que se dejaría quitar la vida por asegurarlo el primer beneficiado de esas palabras es quien las recibe bueno a finales del mes de enero o principios de 1894 Conchita va a tener una visión que resultará medular para la espiritualidad de la cruz es esa visión que ahorita no la vamos a ver porque la vamos a ver ampliamente en otro tema nada más que sepan que en este periodo después del monograma y de su entrega total ella va a ver la visión de la cruz del apostolado y unos pocos días antes de que se realicien aquellos anunciados de esposorios místicos Conchita tiene un intensísimo diálogo con Jesús acompañada de una visión imaginable esto a mí se me hace muy plástico muy teatral muy hermoso así como en la literatura en los pasos que vemos de las historias de amor Conchita estaba en la iglesia se levanta a comulgar vuelve a su lugar dice ella bastante encendida con aquellos chales que usaban las mujeres se tapa y entonces el Señor comienza a pedirle que le dé su palabra de que será toda suya sin mezcla de nadie ni siquiera de ella misma Conchita que ya se había entregado con aquel gesto de rajarse el pecho se desconcierta ante la petición de Jesús y como que quiere rehuir pero entonces el Señor se acerca se abre la túnica y le muestra su pecho en donde tiene grabadas con letras de oro el nombre de Concha y entonces ella sintió un peso aplastante que la llevó a arrojarse a sus pies contestando desde el fondo de su ser si Jesús te doy mi palabra que seré toda tuya y para siempre tuya y entonces el Señor continúa diciéndole insistentemente ¿pasas por todo? ante la insistencia Conchita le pregunta ¿cuál es ese todo? pero el Señor lo responde ella se imagina ciertamente ¿cuál es ese todo? se acercarán sufrimientos cruces penas futuras este pasaje de la vida de Conchita se considera como el preludio de los esposorios espirituales el Señor busca por todos los medios que Conchita desee esa unión prometida lo esencial es la entrega de la voluntad por lo tanto para la Beata Concepción Cabrera la dirección espiritual resultó fundamental para poder comprender que está lo que estaba haciendo Dios en su alma ¿cómo debía responder ella? ¿y qué escollos o peligros evitar para no confundirse imaginarse o perderse? bueno no debemos olvidar que esta mística es una laica esposa y madre de familia que debe alternar esos encendidos discursos interiores con la realidad pura y dura de su vida cotidiana debemos admirar también la sabiduría de Dios que tiene sus caminos para cada persona uno de estos días en su oración Conchita que anda su vida en el séptimo cielo de la felicidad por esa unión que el Señor le ha concedido va escuchando la voz interior de Jesús que le dice quiero que vayas al baile como víctima para ofrecerme continuos actos de expiación rápidamente Conchita salta pero Jesús yo no quiero esto ¿por qué me lo pides? ¿no ves que voy a estar en medio de tus enemigos? y Jesús le contesta precisamente ahí necesito que haya quien me ame y así continúa el diálogo Jesús le pide y Conchita no quiere Conchita lucha con Jesús para no ir al baile pero Jesús le recuerda que ha prometido pasar por todo va pues al festejo y ahí sufriendo y amando saca una hermosa lección anoche comprendí más lo que tú vales quien creyera a mi Jesús que un baile trajera a mi alma por fin los deseos ardientes de la cruz entonces aquí volvemos a decir lo mismo todas las ocasiones para esta mujer son oportunidades para amar bueno muchos y serios autores han estudiado la vida mística y sus manifestaciones en algunas personas de alguna misteriosa manera que Dios escoge para otorgar a su iglesia una palabra generalmente el místico la mística se vuelve como un canal que conduce algo de parte de Dios por ello para librarse del subjetivismo aún de la falta de salud mental o ilusiones la iglesia es muy cauta en estas materias no se las crea la primera tiene que haber un proceso de alineación que pasa no sólo por el conocimiento y la aprobación de un director o acompañante espiritual sino que pasa por la coherencia de vida del místico por sus actitudes y su forma de vivir el cotidiano así diremos que Conchita pues lo vamos a decir muy rápido porque nos vamos a ir deteniendo después ha recibido estas gracias místicas los desposorios después de haberse grabado el monograma en el pecho vienen aquellos anunciados desposorios ahí Jesús le dice ahora sí me dijo eres mi esposa y estás muy hermosa mis ojos con el velo de la inocencia y el vestido de la penitencia te amo mucho y te pido que me llames esposo Conchita responde no Jesús eso me da vergüenza y Jesús le contesta pues no es una realidad no sientes satisfecha aquellas ansias que te consumían y que querías irrealizables no sabes no ves y palpas que para mí no hay imposibles vieras cuánto me complazco en ti engalanada con mis favores contemplo mi imagen allá dentro de tu alma no te muevas esposa mía jamás la empañes me has herido de amor en aquellos suspiros que escondías a mis miradas anhelando ser mía aquellas lágrimas que del fondo de tu alma brotaban silenciosas por un bien soñado aquel martirio que minaba tu corazón por pertenecerme enteramente esto me arrastraba a ti y me acercaba gracias y más gracias soy todo tuyo dime esposo entonces fíjense como por eso estudiar la vida de Conchita es estudiar una historia de amor por eso yo digo que es tan tan atractiva porque vamos viendo el enamoramiento de una criatura por su Dios y la respuesta bueno como vemos este texto habla de esposo y esposa y de algo ya realizado sin embargo los estudiosos aseguran que esta gracia o etapa correspondería a lo que otros místicos llaman desposorios místicos el desposorio es la promesa de una unión más plena bueno creo que vamos a dejar hasta aquí nuestra reflexión como siempre faltan algunas cosas pero es imposible ir tan rápido en esto tan interesante vamos a abrir ahora a unas preguntas que nuestra técnica la señora Jennifer nos va a abrir para poder ver si podemos contestar algo si me escucha señora Jennifer me manda por favor las preguntas bueno solamente hay una pues una y después de esa pregunta vamos a abrir las cámaras para poder saludarnos nuevamente pacientemente nuestro querido técnico Giancarlo que es italiano va a abrir las cámaras para que saludemos me puede pasar la pregunta bueno pregunta Marisa Solana usted tiene el dato de cuántos miembros tiene la espiritualidad de la cruz pues verdaderamente no lo tengo es un dato que no conozco y yo creo que es no es tan fácil de medir pero mire señora Marisa yo creo que que la cantidad es importante pero es más la calidad nosotros apuntamos a la calidad y yo creo que que podemos decir que cuando cuando una persona se acerca a la espiritualidad de la cruz es porque encuentra una respuesta por eso decimos que es una vocación también aquí hay otra pregunta quisiera saber qué tanto siente el padre conocer a Conchita válgame Dios pues mire si digo mucho va a decir que qué presumido y si si digo poco va a decir que qué mentiroso yo tengo unos 20 años conociendo Conchita yo pienso que sí la conozco pero como les he mencionado varias veces es una vida en la que siempre se puede profundizar más podemos ir adquiriendo más conocimiento otra pregunta aquí dice que cuando Jesús le pide que le llame esposo ella está aún casada claro que está casada y por eso Conchita dice no cómo te voy a decir esposo yo tengo mi esposo pero estamos hablando de en un sentido espiritual verdad nosotros nos dejamos clavar mucho por lo material no es un sentido espiritual después en el la gracia de la encarnación mística se va a ver y Jesús le va a explicar mira y yo les voy a decir qué diferencia hay entre la unión entre el matrimonio espiritual y la encarnación mística bueno la otra pregunta ¿cuán grande es el significado de ser cruz de un Cristo crucificado? pues para Conchita se vuelve como un ideal una vocación a ver la cruz que es que era un signo de tormento y de vamos a decir que de abyección de reprobación se vuelve para nosotros un signo de salvación ¿y qué contiene la cruz? pues contiene a Cristo Cristo que se entrega entonces Conchita va a trabajar mucho en esta idea el padre crucifica o permite o permite o quiere que se crucifique Jesús y yo quiero que se crucifique en mí porque en la crucifixión en su pascua está la salvación bueno vamos a ver aquí hay otra pregunta ¿los santos siempre han tenido directores espirituales como ella? no siempre Santa Teresa de Lisier que murió a los 24 años pues ni tiempo le dio bueno ella decía que su director era el Espíritu Santo pero miren el camino de Conchita es absolutamente especial ella estaba destinada a ser ejemplo para una madre para una suegra para una tía para una cuñada estaba destinada a ser ejemplo para un cristiano con obras apostólicas y no solamente eso sino era fundadora cimiento de obras pues es una vida mucho más compleja la Teresita que es una gran santa pues a los 24 años ya había dicho ya me voy Conchita vivió 75 años y con unas cargas tremendas entonces yo diría que no es siempre necesario pero en el caso de Concha fue no solo necesario sino un querer de Dios sus directores espirituales tenían parte bueno la comunicación de Conchita era física con Jesús bueno esta pregunta está muy estudiada cuando a Conchita la interrogaron porque la interrogaron muchas veces bueno usted oye a Jesús si lo oigo y como lo oye con los oídos interiores pero con los oídos físicos así como a usted le 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 dice pues algunas veces sí no siempre y cómo le habla pues me habla el corazón y cómo es eso pues son las palabras de la oración bueno otra pregunta su oración nocturna de expiación nace la adoración nocturna mexicana no mire el movimiento de la adoración nocturna mexicana perdón de la adoración nocturna nace en España y viene a México y curiosamente Conchita que ya tenía esa práctica de adoración nocturna le manda a los obispos que escriba el manual para los adoradores nocturnos pero no 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 tiene como reír Conchita ¿por qué las penitencias? ¿cuál es el fondo de buscarlas? bueno esta pregunta la van a hacer mil veces en la vida de Conchita señora yo le digo ¿por qué? porque ella descubrió que Dios quería que se transformara en Cristo crucificado las penitencias son una ofrenda voluntaria para espiar eso es un tema bien profundo yo no lo puedo resolver banalmente pero si quieren luego vamos a tener más oportunidad de ver esto los esposorios son de Jesús con una mujer no también son con hombre Monseñor Martínez también tuvo esta unión San Juan de la Cruz tuvo esta unión es decir pero estamos hablando es que claro tenemos la analogía siempre de esposorio hombre o mujer no el alma en el sentido espiritual adquiere esa categoría como si fuera femenina entonces también un hombre puede aspirar a un desposorio con Jesús a un matrimonio con Jesús porque eso está hablando de algo físico se está hablando de una unión espiritual sí Cristo Cristo hace con ese amor de esposo el ser Jesús su esposo podría algo que ver con el Espíritu Santo en su relación con Cristo como esposo bueno miren Cristo es el esposo de la iglesia toda la iglesia somos nosotros y desposar Cristo nos desposó pero es un desposorio no físico por eso San Pablo va a decir el cuerpo de Cristo somos nosotros la iglesia la iglesia es la esposa de Cristo que alaba a su Señor que le entrega lo mejor que tiene estamos hablando de una metáfora para que nosotros podamos comprenderlo se utiliza una forma que tenemos así como la relación bueno hay algún escrito acerca de cómo vivían los hijos de Conchita toda esta locura de amor por Dios si bueno si 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 la hay los hijos de Conchita tuvieron una vida pues muy normal yo conozco a muchos de sus descendientes y les puedo decir que son gente de empresa normal bueno se nos termina el tiempo les agradezco muchísimo su interés nos quedamos sin terminar el tema porque realmente está muy largo interesante no se apuren ustedes van a salir de aquí expertos vamos a abrir las cámaras por favor saludamos a Ilse de Canadá a ver si si el joven Giancarlo nos puede ir ayudando para ir viendo a quien vemos buenas noches buenas noches muy agradecidos por que estén escuchando y estén conectados con nosotros todavía no puedo llover vamos a ver esa soy yo pero está muy oscuro bueno ahora sí Laurita Ana y la Chacha buenas noches Patricia estamos viendo gente de varios lugares miren el doctor Estrada Lili buenas noches cómo les está yendo ahí las tres niñas verá para qué pagaron tres si están las tres juntas la morela les saluda no se me aburrieron hacer su tarea porque luego me ponen a trabajar hasta las tres de la mañana hola María de la Luz de la religiosa de la Cruz Yami Marisol desde Puerto Rico de Puerto Rico y su esposa mucho gusto saludarlos Cintia de Monterrey Garza también va a ser muy junto se escuchó bien no tuvieron ninguna muy bien bueno Rita de Románico Dominicana ¿cómo está? sí estamos contentos todo muy bien no vemos a Poncho Vera ahí está ¿dónde? ah y abajo con sí válgame no sé cómo le hacen está muy oscuro está muy Adriánita qué bueno ¿qué están? May ¿alguien metió su pantalla Patu ¿por qué nos metió en su pantalla? sí no sé a ver Dios hola hola ahí están los de Guadalajara Carlos gracias ¿qué tal? ¿pudieron escuchar bien? todo gracias muy bien bueno Lucy Rivas mi tal ese chico que ven en la pantalla Giancarlo Aguirre es nuestro técnico la señorita Anita Fonseca que no sale porque es muy modesta pero están detrás de las cámaras ahí está Anita miren un saludo y Jennifer también que salga para salir Rosy saludos saludos Jorge ¿ustedes de dónde son? de Morelia pues bueno les agradezco su presencia y les digo que si han podido entrar al classroom sí sin problemas sin problemas gracias hasta luego quien saludó hasta luego María que tengan una buena noche y el próximo nos podemos podremos ver los Marta Alexis Vega por fin mira María Venegas hermana Tere Tere con Yachí Ewan saludos Patricia Vargas patrícia cómo estás sergio Gracias por ver el video.